Bueno, sobre este turismo de negocios que se da en la ciudad de Oaxaca, parece que ya es predilecto por muchas personas, bueno, estos ambientes, ¿qué es la cultura en la ciudad de Oaxaca? Efectivamente, el turismo de negocios es un producto turístico muy especial, con un mercado muy especializado, muy profesional, que trae una derrama económica mucho más alta que un turismo de aventura, un turismo de diversión que venga a buscar ese escaparate de distracción. Así es que le estamos apostando a nosotros como gobierno del estado, como Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, a este turismo, al turismo de negocios, realizando y buscando los congresos y convenciones que se puedan realizar aquí en la ciudad de Oaxaca, en Bahías de Huatulco, y lo que estamos haciendo es ahora ir a buscar los congresos, no solamente esperar a que los congresos vengan y nosotros les podamos apoyar en temas como logística, en temas como seguridad y todo el apoyo que se les pueda dar a ellos. Estamos haciendo un trabajo ardo y prueba de ello es esta convención maravillosa de Aeroméxico, que trae a sus 250 agentes de viajes, los más importantes de todo el mundo, hay gente de China, de España, de Francia, de Lima, de Perú, de todo México, así es que pues traemos también al final de cuentas un gran mercado que nos va a ayudar a la promoción de la ciudad de Oaxaca, a que se lleven esa maravillosa experiencia de haber podido realizar esta convención aquí en Oaxaca y que nos ayuden a una promoción. ¿Cuánto es lo que gasta este tipo de turistas en relación a un turista promedio? Así es, el promedio es tres veces más, estamos hablando que su gasto diario es alrededor de los 5 mil pesos y bueno, nosotros trabajamos en el tema de poder hacer estos congresos y convenciones en fin de semana para que todavía puedan agarrar ellos el sábado y el domingo y regresar a sus casas, pues bueno, ya después de haber trabajado y de haber disfrutado de esta maravillosa ciudad y de su convención o congreso o el turismo de reuniones que vengan a realizarlo. ¿Algún es necesario ya para Oaxaca un centro expositor ya grande, ya más profesional, dado los proyectos que nos comentas que tienen ya encima? Bueno, efectivamente, uno de los proyectos es realizar el centro de convenciones para este turismo especializado, para este turismo de reuniones. Nosotros, como Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, lo que habíamos propuesto es hacer del centro histórico nuestro centro de convenciones, habilitar estos grandes recitos que tenemos históricos para que puedan albergar a este turismo y darle todas las facilidades que requieren ellos para poder realizar sus juntas de trabajo, sus ruedas académicas, sus talleres y todo lo que ellos vienen realizando. Así es que, bueno, es una propuesta que tiene el secretario. No se ha concluido todavía, pero por supuesto que sí. Yo creo que ya estamos en los tiempos para poder realizar un centro de convenciones y, por supuesto, hacer la diferencia y la competencia con otros destinos que también se están dedicando a este turismo, pues hacer del centro histórico, hacer el centro de convenciones. ¿Huatulco y Puerto Escondido también son opciones para este tipo de turismo? Huatulco es más opción para el turismo de reuniones. Huatulco tiene una infraestructura hotelera bastante importante y tiene unos salones maravillosos en esos hoteles de gran turismo que tenemos allá, de cinco estrellas y también, por supuesto, tiene un proyecto Huatulco que vamos a montar ahí con un centro de convenciones y que vamos a albergar también convenciones en todo lo que es la costa de Oaxaca. Y a Puerto Escondido vamos a escogerlo como el destino de los pre- y los post-convenciones. Así es que, bueno, estamos usando todos nuestros destinos que tienen esta infraestructura para que se pueda realizar lo antes posible todo este trabajo y que lo que buscamos al final de cuentas es una derrama económica y que todos los oaxaqueños se vean beneficiados. Al abrir las nuevas líneas aéreas, al tener ya más vuelos hacia Oaxaca como destino turístico, ¿qué esperan ustedes como la Secretaría de Turismo de Oaxaca? Efectivamente, ¿no? Uno de los ejes principales de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del licenciado Sorrella es trabajar en la conectividad, ¿no? Es buscar con estas líneas aéreas pues mayor conectividad. Eso nos ayuda a tener esquemas de promoción más amplios y poder captar más mercado. Con Aeroméxico estamos trabajando muy fuerte y, bueno, nosotros muy contentos de que ellos vengan a realizar acá su convención porque nos sirve de plataforma para poder llegar a negociaciones y poder más adelante entablar algunas pláticas de buscar nuevos destinos en el tema de conectividad, ampliar las frecuencias que ya tenemos para el destino de Huatulco, para el destino de la ciudad de Oaxaca. Por supuesto que estamos buscando también la conectividad aérea con esta línea aérea para Puerto Escondido y, sobre todo, bueno, mayor asientos, ¿no? Cada vez ir buscando mayor asientos porque nos hemos dado cuenta que en las temporadas altas de estos últimos, de este último año, bueno, siempre no falta quien nos hable para pedir la ayuda de poder agarrar un vuelo para venir a la ciudad de Oaxaca. Así es que creemos que estamos en un muy buen momento y que es el momento de entablar estas negociaciones con ellos para ampliar este esquema de conectividad. ¿Cuántos asientos son los que ahorita tiene Oaxaca? Mira, ahorita tenemos alrededor de 27 mil asientos muy buenos, con las principales líneas aéreas y que nos dan, pues, esta conectividad con la Ciudad de México y, a su vez, ella con algunos otros estados. Así es que vamos en un trabajo despacio, pero vamos ahí consiguiendo mayores líneas aéreas que vengan a Oaxaca, mayores destinos que tengamos esa conectividad y mayores haciendas. ¿Y el tema de precios? Bueno, el tema de precios es un tema, por ahí, fuerte, porque de repente los precios de las líneas aéreas son altos, son precios y estadades que ellos manejan, ¿no? Que no hemos podido todavía llegar ahí con ellos a hacer que bajen por costos las tarifas aéreas. Ellos, bueno, tienen sus temas ahí de gastos operativos, todo el gasto con ASUR, que es el aeropuerto, y todo lo que implica mover un vuelo. ¿Y eso sube un 10% en el mes de julio? Efectivamente. Sube los precios y de repente también tenemos algunas líneas aéreas que manejan los bajos costos, ¿no?, de este boletaje. Pero bueno, siempre andamos buscando ahí con ellos y con los prestadores de servicios que den, pues, estos paquetes promocionales a menores costos. ¿Nos puedes repetir tu nombre? Claro que sí, Antonio Pedro, subsecretario de Promoción Turística. Muchas gracias.